Estás escuchando Estás escuchando Radio Amor www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com Emisora online Emitiendo desde el norte del Cauca Santander de Quilichao, Colombia Proclama Radio Proclama Radio La radio de nuestra gente ¿Qué tal mis amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes Con la conducción técnica de Diego Montaño Les saluda Olmedo Sánchez Santa María Cuando hoy tenemos 18 de septiembre ¿18? ¿Qué 16? A 16, ayer fue 15 Sí señor, estamos corriendo el tiempo Yo lo estoy corriendo más 16 de septiembre del año 2015 Transmitiendo desde Santander de Quilichao Departamento del Cauca República de Colombia Por su emisora Proclama Radio Cuando son las 6 de la tarde 10 minutos 6, 10 minutos Y hemos estado analizando Durante este programa Todo lo que tiene que ver Con el tema del divorcio Pero una vez iniquitado el divorcio Hay unos efectos Que debe contener Que debe contener La sentencia que declara el divorcio Y resulta que Como vimos En los programas anteriores Cuando analizamos el matrimonio Al celebrarse este Surgen a la vida jurídica Unas relaciones de tipo personal Y otras de tipo patrimonial Entre los cónyuges Lógicamente Y de estos De estas relaciones Entre ellos También Surgen Otras Relaciones Referente a los hijos Que llegan a procrear Al cesar el matrimonio A través De la vida del divorcio Dichas relaciones Deben declararse O bien terminadas O bien precisadas En virtud De esa nueva condición Que se genera A partir de ese momento Así las cosas Al momento De decretar el divorcio Sea cual fuere La causal Que se haya invocado Excluyendo En virtud De lo dispuesto Por la ley 446 De 1998 La causal Del mutuo acuerdo Esta Solamente Excluimos esta Entonces En las otras El juez Además de declarar Disuelto El vínculo En el caso Del matrimonio civil O cesado Sus efectos civiles Si se trata De matrimonio religioso Y cuando hablo De religioso Hablo del matrimonio Católico Y el matrimonio Celebrado Por otras Iglesias cristianas Que tengan Personería jurídica Entonces Debe pronunciarse Sobre varios aspectos Esta Famosa sentencia Entonces El juez Debe Ser muy claro Respecto A las relaciones De carácter Personal Precisar En la sentencia Si se mantienen Deberes En materia Alimentaria Ya que el artículo 411 Del código civil En su numeral Cuarto Modificado Por el artículo 23 De la ley Primera De 1976 Señala Que se debe Alimentos A cargo Del cónyuge Culpable Al cónyuge Divorciado Separado De cuerpo Sin su culpa El cónyuge Responsable De una sentencia De divorcio Ante un juez Porque fue demandada Y que se le pruebe La causal De responsabilidad Y culpabilidad Ese cónyuge Deberá ser Condenado Inclusive A aportarle alimentos Al cónyuge Que no Es culpable Este pronunciamiento Cabe Únicamente Cuando la causal Que se invoca Es una De aquellas Que corresponden Al divorcio Como sanción Solamente En la parte De acuerdo De que ayer Hablamos Del divorcio Sanción Y el otro Era El divorcio Que tiende A Como al saneamiento Si Porque el divorcio Sanción Se refiere A cuando uno De ellos Es responsable De haber cometido Un hecho Que Se puede invocar Para que Se decrete El divorcio Y que está Taxativamente En la ley También lo nombramos En los programas Anteriores Y el otro Es el divorcio Que opera Como remedio Entonces En este caso De que se Condene Al cónyuge Culpable A suministrar Alimentos De por vida Al cónyuge Que no es Culpable Solamente Opera En Aquellas Causales Donde se Aplica El divorcio Sanción Queda claro Cuando el divorcio Es el producto De la causal De mutuo Acuerdo Puesto que hay Una manifestación Conjunta De voluntades Nada Nada Obsta Para que Uno De los Cónyuges Reconozca En favor Del otro Alimentos Hay veces Que la pareja Se pone De acuerdo Y simplemente Se divorcian De mutuo Acuerdo Y dentro De eso Colocan Allí Una Una Cláusula En la cual O él Le aporta Alimentos A ella De por vida O él Le puede Aportar A ella A él Porque Hay veces Ella está En mejores Condiciones O simplemente Cada cual Va a velar Por su propia Manutención Y sostenimiento De la misma Manera Cuando el motivo Invocado Es la enfermedad Grave O incurable De uno De los Cónyuges No existe Impedimento Alguno Para que El juez Le reconozca Alimento Al cónyuge Enfermo Acuérdese Que este Es El otro Tipo De divorcio Que es el divorcio Que se actúa Como O se Se considera Como Divorcio Como remedio Y ese Cónyuge Enfermo El juez Puede Declarar De que La persona Aliviada Y que Se divorcia Le suministre Por lo menos Los alimentos Al cónyuge Enfermo Establecer Dentro De la Misma Sentencia Como Correrán Los deberes Alimentarios Respecto De los Hijos Comunes Porque Esa pareja Puede Tener Hijos Y Esos Hijos Pueden Ser Menores De edad O Pueden Ser Mayores Pero Que Hay Obligación De Brindarles El Alimento Hasta Que La ley Lo Permite En Los 21 Años Si Están Estudiando ¿No? Vamos Con Entonces Hay que Establecer Cómo Correrán Los Deberes Alimentarios Cómo Quedan Los Deberes Alimentarios Respecto De los Hijos Comunes También El Juez Debe Pronunciarse Respecto Del Ejercicio De la Patria Potestad Si Los Hechos Que Motivaron El Divorcio Dan Lugar A Tomar Algunas Determinaciones Sobre El Particular Si Han Sido Cosas Graves Si Ha Habido Que Decretar Ese Divorcio Invocando Aspectos Gravisimos Que Pueden Constituir Un Peligro No Solamente Para El Cónyuge No Responsable Y Para Sus Hijos Pues El Juez Tendrá Que Determinar Cómo Queda La Patria Potestad Referente A Los Hijos Y También El Juez Deberá Establecer A Cargo De Cual De Los Cónyuges Quedará La Custodia De Los Descendientes Y Determinar Cual Será El Régimen De Visitas Los Hijos No Pueden Quedar Por Allí Al Libre Al Veldrío No Lógicamente Ellos Tendrán Que Quedar Al Cuidado De Uno De Los Dos En Lo General En Lo Normal Habrán Circunstancias Que Ni Eso Se Puede Entonces Tendrán Que Nombrarles Un Cuidador O Un Curador A Esos Hijos Menores Y En El En El Extremo De Las Cosas Recurrir A Bienestar Familiar Y Entregar A Menores A Bienestar Familiar Si Se Constituye Que Hay Un Peligro Común Para Ellos Entonces Pero En Lo Normal Estos Menores Deberán Quedar Al Cuidado De Uno De Los Conyuges Y Y Juez Será El Que Determina A Cual Lógico Nunca Será A Favor Del Conyuge Responsable O Culpable Cuando Cuando se invoca Esta Causal Y Lógicamente Le Fijará Una Cuota Al Conyuge Que No Quedaba Con La Custodia Y Cuidado Personal De Los Menores Y A La Vez Le Regulará El Sistema De Visitas Donde Los Puede Visitar En Que Horario Los Puede Visitar Regula Todo Este Tema No Se Los Va Prohibir Porque Iría En Contra El Derecho De Los Menores Porque Es Que Ya Refiriéndonos A La Visita Que Le Haga El Padre O La Madre A Ese Menor Que No Convive Con Ella Más Que Un Derecho Del Adulto Es Un Derecho Del Menor Y Hay veces Lo Conundimos Hay veces Creemos Que Nosotros Los Padres Somos Los Que Claro Tenemos Es Un Deber Es Un Deber Y Los Menores Tienen Un Derecho A Tener Un Papá A Tener Una Mamá A Tener Un Contacto Con El Papá Y Con La Mamá A Disfrutar De La Compañía Del Papá Y De La Mamá Ese Es Es Un Derecho De Los Menores Hay Ves Encuentra Uno Personas Que Confunden Este Tipo De Derechos Y Creen Que El Derecho Lo Tiene El Adulto Y Entonces Hay Mamás Que Dicen Yo No Voy A Permitir Que El Papá Vea A Mi Hijo Si es Que Es Hijo Del Papá También Yo No Voy A Recibir Nada Porque Yo No Necesito Nada De Él Es Que No Es El Derecho De Usted Es El Derecho Del Menor En Alguna ocasión Hablaba Con Una Persona Que Tenía Un Hijo Ya De Unos Quince Años Y El Padre Se Habían Separado Teniendo El Hijo Un Añito O Dos Añitos Y El Padre Nunca Volvió A Aparecer Cuando Ya Tenía Por Allá Unos Doce Trece Años El Padre Apareció Y Apareció En Unas Condiciones Económicas Muy Boyantes Muy Muy Boyantes Y El Padre Quería Tener Ese Contacto Con Su Hijo Saludar A Su Hijo Compartir Con Su Hijo Y La Madre Manifestaba Que No Que No Lo Iba A Permitir Que Porque Lo Había Abandonado Y Que Ella No Necesitaba De Él Para Seguir Criando A Su Hijo Yo Le Manifesté Que Si Ella Alguna Vez Le Había Preguntado A Su Hijo Si Él Quería Conocer A Su Papá Y Compartir Con Su Papá Sabiéndole Que El Papá Ya Tenía Otro Hogar Y Él Tenía Unas Hijas En Ese Otro Hogar Si Él Querría Conocer A Sus Hermanas Que Que Si Alguna Vez Le Había Preguntado Eso Porque Era Un Derecho Del Menor La Señora Se Quedó Pensando Y Definitivamente Me Dijo No Doctor Como Le Parece Que A Mí Eso No Se Me Ha Ocurrido Ahora Que Usted Me Lo Dice La Verdad Nunca Se Me Ha Ocurrido Le Dije Llámelo Y Pregunte Lo Llamó Delante Mío Y Le Hizo La Pregunta Cuando Ella Terminó Hacerle La Pregunta El Muchachito Me Miraba Y Le Yo No Mijo Con Tranquilidad Contéstele A su Mamá Lo Que Usted Sienta El Muchachito Se Soltó Y Dijo No Mamá Yo Si Quiero Conocer A Mi Papá Yo Si Quiero Conocer A Mis Hermanas Yo Quiero Ir A Visitar Los Y Le Dijo Y No Lo Hago Por El Dinero Que Pueda Tener Mi Papá Sino Porque Quiero Conocer A Mi Papá Y A Mis Hermanas Pues La Señora Quedó Estupefacta Porque Nunca Pensó Que El Hijo Le Fuera Contestar De Esa Manera Pero Es Que Ella Siempre Pensaba Como Ella Nunca Se Le O Preguntar Le Hijo Que Pensaba Entonces Los Adultos No Podemos Ni Infundirle La Rabia Que Tengamos Contra El Otro Contra La Pareja Con La Cual No Pudimos Seguir Conviviendo Error Craso A los Hijo Hay que Seguirles Infundiendo El Amor Y El Cariño Por Ese Padre Por Esa Madre Así No Esté Respondiendo Por Es Porque Es Que Así Formamos Ciudadanos Y Formamos Ciudadanos Sin Resentimiento Y Para Finalizar Esa Historia Hoy En Día Tienen Una Muy Buena Relación Ese Menor Con Su Padre Y Con Sus Hermanas En El Otro Hogar No Convive Con Ellos Sigue Conviviendo Con Su Mamá Es Un Estudiante Excelente Ante Una Ante La Universidad Está Por Graduarse De Abogado También Pero Ya Tiene Una Muy Buena Relación Una Relación Muy Fluida Con La Familia De Su Padre Allá Y Con El Mimo Padre O sea Se Rompió Ese Mito Entonces Por eso El juez Debe Establecer A cargo De Cual De Los Conyuges Quedará La Custodia De Los Rescendientes Y Determinar Cual Será El Régimen De Visitas Ahora Esto Respecto A Las Relaciones De Carácter Personal Estamos De Acuerdo Respecto A Las Relaciones De Tipo Patrimonial El Juez Debe Declarar Disuelta La Sociedad Conyugal Y Una vez Disuelta La Sociedad Conyugal Debe Disponer Que Se Proceda A Su Liquidación Esto Debe De 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 Contenido En La Sentencia De Divorcio Ahora Cuando No Es El Divorcio Sino Que Hay Una Separación De Cuerpos Es Otro Cuento Hablemos De La Separación De Cuerpos Cuando Son Las Seis De La Tarde Y Treinta Minutos El Divorcio Es La Solución Más Radical A Los Problemas Que Surgen Del Matrimonio Pero Además De Esta O De Esta Figura Hay Otras Dos De Carácter Intermedio Dos Figuras De Carácter Intermedio Si Se Nos Permite El Término Si Ustedes Llamémoslo Así Que Tocan Con Las Relaciones De Carácter Personal O Patrimonial Que Surgen Entre Los Conyuges Y Estas Son La Separación De Cuerpos Y La Separación De Bienes A Través De La Separación De Cuerpos No Se Disuelve El Vínculo Del Matrimonio Ni Se Hacen Cesar Los Efectos Civiles Del Matrimonio Simplemente Se Hace Finalizar Entre Uno De Los Deberes Y Derechos Recíprocos Que Surgen Del Matrimonio El El De La Cohabitación Sobre Este Particular Artículo 167 Del Código Civil Modificado Por El Artículo 17 De La Ley Primera De 1976 Que Señala Que La Separación De Cuerpos No Disuelve El Matrimonio Pero Suspende La Vida Común Entre Los Casados Una Vez Haya La Separación De Cuerpos Posteriormente Ninguno De Los Podrá Alegar Que Se Faltó A La Obligación De Cohabitación No Podrá Alegar Esta Causal Para Una Posible Demanda De Divorcio La Separación De Cuerpos Disuelve La Sociedad Conyugal Salvo Que Fundándose En El Mutuo Consentimiento De Los Cónyuges Y Siendo Temporal Ellos Manifiesten Su Deseo De Mantener Vigente Esta Sociedad Conyugal Es que Antes De La Expedición De La 25 De 1992 La Cual Desarrolló El Divorcio En Virtud De La Consagración Constitucional Del Artículo 42 La Aplicación De Esta Figura Fue Bastante Amplia Pues Como Tantas Veces Lo Hemos Señalado La Mayoría De Los Matrimonios En Nuestro País Se Hacían Según El Rito Católico Y Por Lo Tanto La Separación Era La Única Vía Legal Para Tratar De Solucionar Los Inconvenientes No Olvidemos Que Conforme A Lo Establecido En El Concordato Matrimonios Católicos No Procedía El Divorcio Era Separación A Partir De La Aprobación Del Divorcio El Número De Separaciones Ha Disminuido Lógicamente Pues Cuando Los Problemas Conyugales Se Presentan Y Se Toma La Decisión De Acudir A Soluciones De Tipo Legal Casi Siempre Se Busca Poner Término Definitivo A La Relación Generalmente Cuando Se Llega A Este Punto Las Parejas Han Agotado Otras Posibilidades No Jurídicas Como Asistencia Psicológica Encuentros Matrimoniales Y Asesorías Matrimoniales Porque Porque Genera Un Desacomodo Entre Las Parejas Entre Convivencia De Las Personas Entonces La Permanencia De La Figura Se Debe Entonces Al Interés Del Estado En Tratar De Evitar Que Los Matrimonios Como Fuente Fundamental De La Sociedad Se Disuelvan Como Tal No Obstante La Evolución De Las Leyes Ha Hido Reconociendo Que Mantener A La Gente Unida Por La Fuerza No Es La Manera De Arreglar Los Problemas Conyugales Como La Separación De Cuerpos Y Produce Únicamente La Cesación Del Derecho Y Deber Correlativo De La Cohabitación Los Demás Se Mantienen Sin Embargo Es Válido Suponer Que Durante La Época De Su Mayor Auge Al Ser Una Solución Intermedia Pero A la Que La Gente Acudía Con El Ánimo De Hacerla Y De Hacerla De Manera Definitiva Era El Único Remedio Que Existía En Ese Momento Entonces Fueron Innumerables Los Casos En Que Una Vez Producida Esta Separación Se Infringía El Porque Una Cosa Era El De De La Cohabitación Pero Otra Cosa Es El De De La Fidelidad Entonces Mire Que Como Se Infringía Allí Allí Había Otro Problema Y Resulta De Que Cuando Hablamos De Esta Separación De Esta Separación Entre Las Parejas De Conformidad Con Lo Establecido En El Artículo 66 Del Código Civil La Separación De Cuerpos En Cuanto Hacia La Permanencia De Sus Efectos En El Tiempo Presenta Dos Modalidades La Una Es La Separación De Cuerpos Definitiva Y La Otra Es La Separación De Cuerpos De Manera Temporal En Cuanto A La Separación De Cuerpos Definitiva Es La Más Común Como Su Nombre Lo Indica Sus Consecuencias Se Extienden En El Tiempo Sin Límite Exceptuando Obviamente La Disolución Del Matrimonio Por La Muerte De Uno De Los Conyuges O Por El Divorcio Casos En Los Cuales La Separación Queda Sin Efectos Por Sustracción De Materia Pues El Vínculo Desaparece Lógicamente Y Viene La Separación De Cuerpos De Manera Temporal Esto Es Una Facultad Que La Ley Ha Otorgado A Los Conyuges Para Que Cuando Acudan A La Separación De Cuerpos Invocando Para El Efecto El Mutuo Acuerdo Manifiesten Que Su Intención Es Solo Suspender El De Cohabitación Por El Término Máximo De Un Año Vencido El Cual Se Espera Que Las Cosas Vuelvan A Su Curso Original O sea Ese Cuento De Que Démonos Un Tiempo Entonces Decimos Vamos A Darnos Un Tiempo Pero Para Que No Tengamos Problema Para Para Que No Se Pueda Invocar De Pronto Esa Causal Como Divorcio Hagamos Una Separación De Cuerpos De Manera Temporal Y Se Daban Ese Espacio Pero Ante La Ley Con La Separación De Cuerpos De Manera Temporal Por Ejemplo Por El Término De Un Año Luego De Esto Seguía Su Curso Original El Matrimonio Como Tal Si Transcurrido Este Los Cónyuges No Hacen Manifestación Alguna Se Considera Que Se Han Reconciliado Que Han Terminado Las Peleas Si Lo Hacen Puede Ser Para Establecer Que La Separación Se Torna Definitiva O Que Quieran Ampliar Su Vigencia A Un Mes Más O A Seis Meses O A Un Año Ya Es Voluntad De Ambas Personas En La Práctica Esta Figura No Es De Mayor Aplicación Pues Cuando La Gente Decide Iniciar Un Trámite De Estos La Verdad Es Que Lo Hace Con La Intención Real De Poner Fin A Su Matrimonio Se Cuentico De Que Démonos Un Tiempito A Ver Si Volvemos Otra Vez A Reconsiderar Las Cosas Creemos Que No Es Por Ahí También Hay Unas Causales Para La Separación De Cuerpos El Artículo 165 Del Código Civil Que Fue Modificado Por El 15 El Artículo 15 De La Ley Primera De 1976 Consagró Dos Posibilidades Para Llegar A La Separación De Cuerpos La Primera Es Que Las Causales Establecidas En Artículo 154 Que Son Las Mismas Que Para El Divorcio Se Invocan Para La Separación De Cuerpos Y La Segunda Es El Mutuo Consentimiento De Los Conyuges Manifestando Ante El Juez Competente La Voluntad Esta Norma Hay que Analizarla Teniendo En Cuenta Que Posteriormente Se Le Han Introducido Modificaciones Lógicamente En Virtud De La Ley 25 De 1992 Se Incluyó Dentro Del Artículo 154 Del Código Civil El Mutuo Acuerdo Por Lo Apareció O Aparecería Como Reiterativa Hoy En Día Además No Solo Se Puede Llegar A La Separación De Cuerpos A Traver Del Trámite Judicial Sino También Por Medio De La Conciliación Ante Las Autoridades Y Entidades Autorizadas Acuerden Que Hay Centros De Conciliación Y Allá También Se Puede Llevar A Cabo Esto Pero A La Vez La Separación De Cuerpos Tiene Unos Efectos Y Esos Efectos Se Determinan En La Sentencia Que Declara La Separación De Cuerpos Hay Unas Consecuencias Fundamentales Que Es La De Hacer Cesar El De De Cohabitación Entre Los Cónyuges Manteniendo Vigente El Vínculo Matrimonial Y El Contenido De La Sentencia Aquí Los Pronunciamientos Del Juez Son Similares A Los Que Se Hacen En El Divorcio Y Por Lo Tanto El Contenido De La Sentencia Es Parecida Puede Haber Una Diferencia Si Y Ella Se Presenta En El Caso De La Separación De Cuerpos De Carácter Temporal Pero Conformidad Con Artículo 167 Del Código Civil Modificado Por El 17 De La Ley Primera del 76 La Sociedad Conyugal No Se Disuelve Si Los Cónugues Manifiestan Su Intención De Mantenerla Y El Otro Tema Es La Separación De Es Un Tema Que Toca Que La Gente Pelea Más Por La Separación De Bienes Que Por La Parte Personal El Artículo 197 Del Código Civil Establece Lo Siguiente Dice Simple Separación De Bienes Es La Que Se Efectúa Sin Divorcio En Virtud De Decreto Judicial O Por Disposición De La Ley Te Puedes Separar Bienes Sin Divorciarse Hay Parejas Que Separan Los Bienes Y Siguen Casados Mediante La Figura De La Separación De Viones Se Busca Única Y Exclusivamente Poner Fin A Las Relaciones De Tipo Patrimonial Que Surgieron Entre Los Cónugues Lógicamente En Otras Palabras Disolver La Sociedad Conyugal Por Medio De Este Mecanismo No Se Regulan Aspectos De Tipo Personal Por ello La Dice Es la Que Se Efectúa Sin Divorcio O sea Que El Vínculo Sigue Intacto Así Como Los Deberes Y Los Derechos Personales Entre Los Cónugues Y Entre Ellos Y Los Hijos Dictada 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 Sentencia Se Decreta La Separación De Bienes La Sociedad Conyugal Queda Disuelta Lógicamente Y Cada Uno De Los Cónugues Pasa A Ser A Partir De Ese Momento Dueño Exclusivo De Lo Que Adquiera Y Responsable De De Deudas Que Contraiga Desaparecen Los Conceptos De Bienes Y Deudas Sociales No Debemos Olvidar Que La Causas Por Las Cuales Se Disuelve La Sociedad Conyugal Esto Por Cuanto Generalmente Hay Confusión Especialmente Cuando Se Llega A La Disolución Por La Vida Del Mutuo Acuerdo Que Está Consagrada En El Numeral Quinto Del Artículo 1820 Del Código Civil Que Es Diferente De La Separación De Bienes Por Mutuo Acuerdo Tal Y Como Podríamos Analizar Más Adelante En Otros Programas Pero Ya vimos Lo que Es el Divorcio Lo que Es la Separación De Cuerpos Y Ya Vemos También Lo que Es La Separación De Bienes Hay Unas Causales Que Son Específicas Para Esta Separación De Bienes Para Terminar El Tema Y Que Son Las Que Aparecen Relacionadas En El Numeral Segundo Del Artículo 200 Del Código Civil Todas Hacen Relación A Situaciones Difíciles Desde El Punto De Vista Económico Por Las Que Se Puede Atravesar Como Estas Situaciones Pueden Afectar Al Otro En La Medida En La Que Los Activos De La Sociedad Conyugal Están De Por Medio En Virtud De Su Administración Independiente Y Separada Pueden Resultar Disminuidos Esos Bienes Entonces La Ley Faculta A Que Invocando Y Probando Esa Situación Se Declare La Separación De Bienes Y Como Consecuencia De Ella La Disolución De La Sociedad Conyugal Aquí Se Trata De Proteger Ese Patrimonio Aquí Se Trata De Proteger Estos Bienes Y Esto Tiene Unos Efectos Que Como Ya Se Han Indicado Lo Que Se Produce En La Terminación O Es La Terminación De Los Efectos Patrimoniales En El Matrimonio Esta es la consecuencia O son los efectos Es decir Se disuelve La sociedad Conyugal Y se Dispone Que se Proceda A su Liquidación Como tal Vuelve Repito Es Con el Fin De Proteger El Patrimonio Del Cónyuge Afectado Les Pongo Un Ejemplo En Una Pareja Alguno De Los Dos Empieza A Llenarse De Obligaciones Deudas Sanciones Que se Yo De 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 Manera Tal Que Peligran Los Bienes Patrimoniales De Ambos Para proteger El Cónyuge Que no Tiene Nada Que ver Con ese Tipo De Problemas Cosas Y Proteger Su Patrimonio Pide Esa Liquidación De Bienes Y Protege La Mitad De Sus Bienes La Otra Mitad Pues Le Quedará Cargo De La Otra Persona Que Está En Es Problemas Pero Por Lo Menos Se Protege La Parte Patrimonial Que Le Corresponda Al Otro Cónyuge De Manera Que Esto Lo Debemos De Tener Muy Claro Hoy Vamos A Terminar El Programa Mañana Hablaremos De La Unión Marital De Hecho Que Este Es Otro Tema Bastante Interesante Y Sobre El Cual Hay Muchas Personas Que Tienen Inquietudes ¿Por Qué? Porque Es Que Nuestro Medio También Hizo Carrera La Convivencia De Las Personas Sin Un Vínculo Matrimonial Lo Que Ustedes Llaman Unión Libre Pero Que No En Todos Los Casos Se Puede Invocar Allí La Unión Marital De Hecho Tienen Que Haber Unos Protocolos Para Poder Que Se Constituya Esa Unión Marital De Hecho Mañana Hablaremos De Hecho Usted Puede Ustedes Algunas Parejas Pueden Convivir Veinte Treinta Años Pero No Tienen Las Condiciones De Que Se Constituya La Unión Marital De Hecho Porque Mañana Lo Vamos a Aclarar Aquí Con Con la Conducción Técnica De Diego Montaño Les Hablo Olmedo Sánchez Santa María Los Espero Mañana A Esta Hora Y Por Este Mis Hora Aquí En Su Programa Derecho Y Comunidad Que Tengan Ustedes Muy Buenas Noches Música ¡Gracias!